Hola, mi nombre es Brenda y tengo 20 años. Acabo de probar, bueno, de tener mi primera sesión con la Gabán Nicodesta. Estoy enamorada, que es sorprendida con los resultados. Realmente tienen que probarla, era de las que no creía, pero realmente súper efectiva, se la recomiendo al 100%. O sea, pruébenla, sí funciona, en serio. Gracias por ver el video.